Las autoridades sanitarias han dispuesto diferentes medidas de bioseguridad y protocolos que deben ser cumplidos en los diferentes ambientes. Al respecto nos orienta el tecnólogo Nicolai Chacón. Hemos visto estos días de la pandemia que muchos de los negocios están dedicándose a la venta de amonio cuaternario de cuarta, quinta de generación para el uso de hogares, vehículos y sin número de cosas. Lastimosamente se da una venta desmedida en locales que no tienen absolutamente nada que ver eso. Las autoridades nos quedan de viento en el aspecto, en especial el ARSA, que es un agente de control y regulación de este tipo de cuestiones. En realidad el amonio, hay amonios nobles que pueden ser utilizados siempre y cuando sean técnicamente dosificados por un profesional en la materna. El túnel de desinfección, lastimosamente, no es un agente en que vaya siquiera al 15 o 20% de desinfección para las personas. Incluso las bandejas de desinfección que se ponen para el calzado deben ser constantemente cambiadas con el agente del producto que se le haya puesto. ¿Qué es lo que hace un túnel de desinfección? Pasa la persona, el cliente, el individuo por debajo de él, está rociándose con amonio cuaternario. ¿A qué dosificación la deben haber puesto? No se sabe. Para eso se debe hacer un análisis de la dosificación, el pH del agua, que influye mucho para dosificar este tipo de productos. En su totalidad, alguna vez ya lo habíamos hablado, el guante es un foco de infección. Hay lugares donde sí se los debes ocupar o requerirlos, por ejemplo, en una industria alimentaria. El túnel de desinfección no es aconsejable. Para la desinfección de hogar se ocupa lo que es la termonebulización, a base de productos orgánicos que sí se los puede realizar y a base de productos que son aprobados por la EPS, el Ministerio de Salud Pública, y de ellos con un profesional en la materia para que pueda dosificar el ambiente. Hay hogares que tienen personas de la tercera edad, mayores adultos, donde no es recomendable aplicar este tipo de productos. Nos estamos haciendo daño. En un futuro, si seguimos aplicando este tipo de productos de una manera no técnica, vamos a tener lesiones en el hígado, los riñones y obviamente los pulmones. Tener el cuidado de asepsia legítima, un espacio de salubridad dentro del hogar, dentro de la oficina, dentro de la empresa, con personas técnicas que logren manejar en base a qué? A realizar protocolos de bioseguridad estrictos para poder atender tantos clientes que acuden a hacer sus compras, como también al personal que está dentro de los mismos. De esta manera vamos a poder cuidarnos, obviamente conviviendo y aprendiendo a convivir con el COVID-19. La utilización de productos químicos para desinfección deben ser utilizados con mucha precaución, con la finalidad de evitar quebrantos en la salud.